Cami, contame tu gol. No, justo me la tiró Mari, que es más, me jodió por el centro que me pasó y nada, le pegué al arco porque sí, no va a ciegas, pero nada, fue eso. Bueno, no me acuerdo qué edad tenía cuando debutaste en la Alianza Costera. Debe tener 13 capaz, porque yo vine a los 14 de unión, así que capaz que 13. Bueno, ¿te imaginabas que ibas a vivir este presente, ese primer partido que Brisa te dijo que jugás? No, nunca me lo imaginé, siempre lo soñé, es obvio, pero nunca me lo imaginé, llegar tan lejos. Bueno, ¿y qué sensaciones tenés de ser autora de un gol en una final de campeonato, de estar participando del plantel de AFA? No, me siento todas las emociones juntas, me saqué la mufa de hacer una banda de partidos que no hago goles, pero bueno, creo que ya me saqué la espina y estar jugando en AFA creo que es un logro, un sueño que lo estoy viviendo. Bueno, ¿y a quién se lo dedicas? No, a mi vieja, la que siempre me aguantó, siempre me acompañó, aunque no estemos bien económicamente, pero siempre estuvo, ya sea presente o en mi caso. Bueno, y hoy en una final del gol, en una final de alegría, se dio, parecía que se venía en la noche con el 2 a 0 en contra, pero una ráfaga, llegaron los 3 goles y bueno, y al fin y al cabo el título. Sí, aunque no hayan hecho 2 goles, creo que el partido se terminó en los 90, no cuando me hicieron el segundo, y creo que intentamos darlo todo, la intensidad a mil para intentar darlo vuelta y lo solucionamos. Hay una en el segundo tiempo que hiciste toda bien, la paraste, te sacaste la marca de encima y finiste cruzado, lamentablemente no entró. Sí, me la sacó justo, pero bueno, creo que no me imaginaba que iba a ser gol, pero yo le pegué con zurda y creo que si me la sacaba, bueno, bien por ella, hiciera gol también. También lo pudieron haber liquidado, después sufrieron un poquito el final ahí con el travesaño y la salvada, pero bueno, fue triunfo al fin. Sí, obvio, el triunfo ya está y bueno, ahora creo que nos toca la semifinal, la superfinal, no sé si se juega, pero creo que vamos a intentarlo, darlo todo hasta el último y siempre ponía la unión en lo más alto. Sí, primero el paso de AFA, primero algo importante que se viene. Sí, primero el objetivo que tenemos con la chica de AFA que es ascender y bueno, nada, eso, y después con la chica de liga también, dar el 100 como le damos a la chica de AFA y bueno, intentar sacar de este equipo campeón otra vez. ¿Te imaginás cuál puede ser tu techo? No sé, selección, qué sé yo. No, ojalá, pero no, no me imagino nada. Si se da, se da, bienvenido sea, pero no, no me imagino nada. Porque viniste a los 14 de unión, ¿ahora cuánto tenés? Tengo 16. ¿Y tenés todo el tiempo por delante? Sí, tengo mucho tiempo por delante, pero creo que no voy a buscar nada, si llega, llega y bueno, si no, disfrutar lo que es estar jugando en unión, que es lo más lindo que hay. Porque por ahí la Mela se quedó en el camino, yo sola. Sí, no sé, no voy a opinar de ella porque no sé qué le pasó, capaz tuvo problemas personales, problemas con ella, pero es una buena jugadora y si vuelve, las puertas van a estar abiertas siempre. Bueno, ¿buscaste hacerlo el primer palo o te salió donde te salió? Le pegué porque como le pegué, si entraba, entraba y si no, bueno. Bueno, decía me da vergüenza, me da vergüenza, lo más bien. Bueno, me da vergüenza igual. Bueno, pero no quería hablar y está hablando. Ahora que te mandaban a hacer la anota, ahora te están llamando. Sí, me tenés que ir porque me están llamando. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. ¿A festejar? A festejar. ¿Con qué? Con morrón.